Gran mano a mano. Gran mano a mano. Viernes 25 de noviembre. Un desate de furia. De furia. Entre tubas y acordeones. Las dos agrupaciones más sonadas en León, Guanajuato. La excelencia. La excelencia. La excelencia. Norteño, banda. Yo tengo una amiga, se llama Enriqueta. En la escuela todos la conocen como Queta. Queta, 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 Queta. Pero siempre quiere estar tocando las trompetas. La excelencia. La excelencia. Norteño, banda. Mano a mano. Norteño. Todos los viajeros. Norteñitos de la banda. ¿Qué te parece? Este ritmo sagro son. Siente al bailarlo. Una nueva sensación. Norteñitos de la banda. Y tú serás testigo de este agarre. Viernes 25 de noviembre. Y en los mixers. DJ Oscar Rodríguez. Te esperamos en el Salón Jumpy. Calle Torcaza 102. Colonia La Candelaria. Frente Bodega Horrera. A una cuadra del Vicente Baltierra. Preventa 60. Taquilla un poco más. Venta de boletos. Con las agrupaciones. En el Mercado Comfort. Pasillo 2. Local 98 y 99. Y en el Bar. Dos estrellas. Iniciamos a las 7. Y tú. No puedes faltar.